Buena música es lo que hay No es guerra de competencias, mi vicio de vibrar Y siéntete como fluye en tu corazón, yeah Sube el alzón, que lo sienta el corazón Me siento ready, fan, ya no podría estar mejor Música es vital, mi vida yo le doy Música es compañía fiel siempre por donde voy Yo debo que me vuelva con su magia Y mueve el mundo desde Chile hasta Malasia Y hacer mover hasta el mastizo con su gracia Que hay otros que solo quieren ser el campeón Esto no es competición, aquí va una oración Convertida en canción, como explosión Buena música es lo que hay No es guerra de competencias, mi vicio de vibrar La música es mi bandera La música es lo que hay No es guerra de competencias, mi vicio de vibrar No es guerra de competencias, mi vicio de vibrar Hey, 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 the music fly. Yeah, mírame un ratito que le aplico, digo rapidito que vivo al mundo más rico. Único rico de aplicarte, rapaz, de que hago que sí. La música es lo que hay. No es guerra, la competencia es mi visión de vibrar. La música es mi bandera. La música es lo que hay. No es guerra, la competencia es mi visión de vibrar. Y siempre como fluye en tu corazón. My promise con la música me hizo encender el fallo. Y ahora estoy listo y preparado por aquella. Y hoy es un nuevo día para crear melodías por mi gente. Voy con la poesía que caracteriza a mi brito y tu voz de retoya. De una, tú entiendes que lo que hacemos, lo hacemos siempre de corazón. Mi con energía me dice que explote mi yo, ya. Oye, men, que no paquen el fogón del tren. Que no paquen nunca, stop, stop, stop. Disfruta siempre, friend. Ya, ya, ya. Oye, men, que no paquen el fogón del tren. Que no paquen nunca, stop, stop, stop. Disfruta siempre, friend. No es guerra, la competencia es mi visión de vibrar. No es guerra, la competencia es mi visión de vibrar. Que bien saber, me traigo con su figura. Ese trajecito, ¿cuánto le queda bien? Con su bicho y con los cafés. Que bien saber. Mi noticia es su cintura. Cuando baila hasta los doce la quieren ver. Y no perdré más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Dices que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Dices que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con detreza. Muévete, muévete, muévete. Windy calatina, está llena de vida. Sube las dos manos, dale pa' arriba. Donde están las solteras y las que no dan bien. Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Dices que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Dices que no se bailan hace tiempo. Baila conmigo. La noche está para un reggaetón lento. Dices que no se bailan hace tiempo. Dices que no se bailan hace tiempo. Gracias por ver el video.